Kevin Ethan Levin, protagonista y pieza fundamental de la franquicia Ben 10, ha sido uno de los personajes que se han visto en una cantidad inimaginable de facetas a lo largo de las series, representado mayoritariamente de manera positiva, mostrando un gran contraste con su aparición original, la cual era mostrado más que nada en una luz antagonista. En particular, en este video, quiero hablar sobre la evolución y desarrollo de Kevin E. Levin en la serie a lo largo de algunas de sus apariciones más icónicas, enfocándonos en la dicotomía de su personaje y sus matices. Pero, ¿qué es la dicotomía? se preguntarán. En base a la definición del diccionario de Oxford, podemos entender que dicotomía es división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. Como podrán entender en base a esta definición, la dicotomía mayormente habla de contrarios y o opuestos, pero ¿esto qué tiene que ver con Kevin? Bueno, eso es lo que podremos ver en este video, donde hablaremos sobre la personalidad y crecimiento como persona de Kevin, mostrándonos su contraste y cambio a lo largo de los años, o en resumen, su identidad como persona, y todas sus capas de personalidad contraponiéndose unas sobre otras. Basándonos en la definición de Platón de la identidad, la cual procederé a narrarles ahora mismo, la identidad del hombre se alcanza, pues según Platón, al reconocer la permanente presencia de la idea del bien innata en el hombre, luz de la inteligencia, hace posible que el hombre crea en tuya sea él y siga siendo el mismo. Basándonos en esta interpretación del ser, podemos entender que los humanos llegamos a un punto donde podemos considerarnos completos, o ser nosotros mismos cuando somos capaces de reconocer nuestros valores de manera inteligente, algo que nos dé un sentido de vivir y cómo es que chequemos a interpretarlo. A lo largo de este video, podremos comprobar cómo es que Kevin atraviesa un viaje de autodescubrimiento y cambios que lo llevarán a una conclusión definitiva tarde o temprano. Y bueno, sin nada más que decir, podemos comenzar. Ahora nos vemos. El título les habrá hecho entender. En esta parte del video hablaremos sobre el primer aspecto de Kevin que llegamos a conocer a lo largo de la franquicia. Su sociopatía e inestabilidad mental. Pero antes de proceder, debemos declarar que es un sociópata. Basándonos en la definición coloquial de la sociopatía, nos encontramos con esta. Trastorno de la salud mental que se caracteriza por el desinterés hacia otras personas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial, también conocida como TPA, pueden comenzar a mostrar síntomas en la niñez, pero no puede ser diagnosticado hasta la adolescencia o la edad adulta. Quienes padecen el trastorno de personalidad antisocial tienden a mentir, quebrantar las leyes y comportarse de forma impulsiva. Asimismo, no se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás. Los síntomas pueden disminuir con la edad o ser controlados con tratamiento, la cual puede incluir la terapia conversacional y apoyo de los familiares. Como podrán entender por base a esta definición, los personajes con sociopatía, también conocido como trastorno antisocial, se caracterizan por su impulsividad, su necesidad patológica de mentir o engañar, romper leyes, y realmente les importa muy poco las otras personas o su seguridad. Esto, como podrá ser bastante obvio de entender, resuena bastante bien con Kevin, el cual replica muchos de sus comportamientos a lo largo de la primera serie, e incluso nos muestra cómo es que él mismo pudo haber tratado con ellos gracias a figuras positivas en su vida. Más adelante, como Coarrel o los Tennyson, e incluso, por más raro que suene, Archit. Ellos serían un punto que, más adelante, podrían ayudar a Kevin a superar estas tendencias, pero eso lo podremos ver más adelante. Pero bueno, creo que es bastante fácil de entender que Kevin sí cuenta con rasgos sociópatas, pero la pregunta es, ¿de dónde derivan? Y si bien, no necesariamente tendrían que surgir de algún lugar en particular o un trauma, en este caso, se derivan de algo que podemos entender y, tristemente, también conocer fácilmente. Su familia, o, más importante aún, su madre, que si bien realmente lo apreciaba, era ausente. En su vida, no tenía nada. Harvey, su padrastro, que si bien no era una mala persona, se notaba que lo intentó y él mismo admitió haberlo querido criar bien. No era capaz de poner límites. Él tenía miedo. Él estaba asustado de Kevin y, la verdad, no creo que se le pueda juzgar por esto. ¿Y tu familia? Ellos se fueron. Les dio miedo tener a un hijo, fenómeno. Y claro, aunque Harvey y su madre eran imperfectos, no eran malas personas. Realmente querían lo mejor para Kevin. Eso se puede ver a lo largo de las siguientes series, pero, a pesar de eso, ¿qué fue lo que hizo que Kevin fuera tan diferente? Bien, esto también tiene una respuesta. Y la verdad, dentro del fandom, es raramente mencionado. El padre de Kevin. No, no hablo de Devlin Levin, el cual podríamos incluso llegar a considerar un héroe o algún tipo de mártir en el gran esquema de las cosas. Pero, ese padre, ese héroe ideal al que Kevin admiraba, el que la serie nos pintó como un gran sacrificio, aquel que motivó a Kevin a unirse a Ben, nunca existió. Kevin nunca fue un osmosiano, o al menos, no en el sentido que él pensaba. Devin nunca fue un plomero, ni siquiera sabemos si Devin alguna vez existió. Y, más importante aún, su padre, su verdadero padre, nunca fue un héroe. pero algo que sí sabemos con certeza debido a declaraciones de los diferentes escritores, es que el padre de Kevin era algo que no podríamos llamar una buena persona. Era una persona abusiva y maltrataba físicamente y mentalmente a Kevin, cosa que de hecho incluso se trasladaría para el reboot, donde incluso esa encarnación de Kevin tendría que sufrir bajo las manos de un padre ausente. Déjenme decirles algo para los que no lo tengan claro. Para un hijo, en particular uno de una corta edad como lo era Kevin en aquella época, un padre es esencial para el desarrollo de la persona en cuestión. A fin de cuentas, todos nos derivamos de los ejemplos que tengamos de jóvenes, de alguna manera u otra. Pero, ¿y si no tenemos un buen ejemplo? ¿Entonces qué sucede? Bien, pues Kevin en particular es un ejemplo de lo que sucede cuando dejas a un niño solo e incomprendido en el mundo. De hecho, una de mis líneas favoritas en la franquicia y que personalmente creo que hablan más sobre el personaje se encuentran aquí mismo y me gustaría que les escucharan antes de poder continuar. Nadie es inocente, todavía no tienen la oportunidad de conocerme. Si bien este diálogo es bastante deprimente de por sí, en realidad la versión en inglés es aún más impactante. No la pude conseguir por estos medios, pero les recomiendo buscarla. Básicamente, Kevin logra decir que nadie es inocente, simplemente aún no han tenido la oportunidad de burlarse de él. Realmente, el problema de Kevin es un problema que muchas personas sufren en la actualidad. Siempre se encuentran en la defensiva esperando lo peor de las personas y por lo tanto actuando en base a ello, siendo también la peor versión posible de ellos mismos. Y sí, esto pone en perspectiva muchas cosas. Kevin siempre estuvo solo, abandonado y por su cuenta, a diferencia de personajes como Ben, él nunca tuvo una figura guía y tuvo que arreglárselas para sobrevivir, desensibilizándolo lentamente del mundo exterior, ya que, bueno, si a él al mundo no le importas, entonces, ¿por qué a ti te debería de importar el mundo? ¿Eso hace que todo lo que hizo Kevin en esta etapa de su vida estuviera justificado? No, para nada, Kevin era una amenaza y una persona activamente malvada. Pero al menos, esto nos ayuda a entender de dónde se origina todo. Y hablando de orígenes, esto nos lleva a nuestra siguiente categoría, donde podremos abarcar otro de los aspectos fundamentales de Kevin que formaron a su personaje en la primera serie. Si en el apartado anterior hablamos del aspecto que podríamos decir que es la causa de los comportamientos de Kevin y su personalidad a lo largo de la primera serie, este aspecto es el que define sus acciones y cómo reacciona ante las mismas, su necesidad de aprobación y validación. O al menos, bajo mi interpretación, este es el resultado que me lleva. En particular, este aspecto de Kevin podemos encontrarlo en la temporada número 2 de la serie clásica, capítulo número 3, Kevin 11, donde a lo largo de este capítulo iremos viendo cómo es que Kevin estaría en una vendetta personal contra Ben Tennyson por el mero hecho de que Kevin llega a culpar a Ben de una mutación, cosa que el mismo Ben le recalca que no fue así. Y curiosamente, contra todo lo esperado, Kevin admite que realmente eso no le importa. Poderes, no es mía. No me importa, porque es la hora de la venganza, querido amigo. Si decidimos tomar estas palabras de Kevin como su realidad, entonces, ¿cuál es su verdadero motivo? Bien, si que está claro que en la serie principal nunca se da ningún tipo de explicación o teoría al respecto, yo tengo mi propia interpretación o también conocido como Head Cano de esta situación. Kevin está buscando validar su ira y odio a través de enfocarlo con Ben como objetivo personal, una vía de escape para todo lo que sucedió en su vida y más importante aún, sentir que tiene un propósito en la misma. En su mente, él piensa que si Ben será un héroe, él no tiene de otra más que ser un villano, alguien opuesto para que su existencia tenga sentido. Este comportamiento es continuamente validado y reinstaurado a través de constante identificación con el título de Kevin 11, el cual él mismo nombró en base a Ben simplemente para ir en contra de su término de Ben 10. ¿Quieres? Sigo siendo 10 veces mejor que tú. Tengo todos tus poderes más el mío. Soy Kevin 11. Entre sus muchos problemas, cabe mencionar que una de las mayores fallas de Kevin proviene de su falta de afecto y aprobación que tuvo de joven, transformándose fácilmente en su necesidad, en la actualidad la que depende y realmente la única persona que tiene algún tipo de relevancia en la vida de Kevin en este punto de la historia es Ben. No tiene familia, no tiene amigos. La única persona con la que puede convivir de cierta manera por más raro que suene es Ben Tennyson. Así que como para él en ese entonces el cambiar y mejorar como persona, lo cual veremos más adelante en este punto de la historia, la opción más lógica para Kevin en ese estado distorsionado en el que se encontraba era el tomar un rol antagónico contra Ben, de esta manera volviéndose lo más cercano a su opuesto en la primera serie de manera intencionada, así siendo en toda regla el némesis de Ben 10. Lo cual una vez dejado en claro el funcionamiento y tipo de pensamiento que Kevin tiene en esta época y bueno, sin llegar a mencionar exactamente cómo es que todo esto terminó porque esto no es un análisis como tal de toda la evolución del personaje, más que nada de su personalidad, me gustaría dar un pequeño timeskill, saltarnos la conclusión de la historia de Kevin Monstro y pasar directamente a otra categoría que creo que nos puede dar más para hablar y bueno, ahora nos vemos. hipócrita, término utilizado para referirse a las personas que fingen tener una cualidad, virtud, sentimiento u opinión que realmente no se tiene o en otras palabras un mentiroso. La hipocresía es algo esencial para los humanos en todos los sentidos ya que independientemente de lo que creamos, todos al crecer llegaremos a pecar de esto. en alguna medida la idea de cambiar de opinión o tener pensamientos y emociones contradictorias es natural que los humanos seamos hipócritas, aspectos de la persona que Kevin encarnaría muy bien en sus primeras apariciones dentro de la serie secuela de Ben 10 la conocida como Ben 10 Fuerza Alienígena o Alien Force. Ah sí, como mencioné anteriormente, los humanos somos hipócritas por naturaleza, pero exactamente cuáles son esos comportamientos contradictorios que Kevin exhiba al inicio de la segunda serie. Para poder responder esto, primero tendremos que analizar al personaje de Kevin en Fuerza Alienígena y expresar sus cambios de la serie original para que esto tenga sentido, más que nada hablando sobre sus relaciones y su cambio positivo. Si bien lo primero que explicamos fue la inestabilidad emocional y sociopatía también conocida como trastorno antisocial de Kevin y de dónde proviene, en esta parte del video quiero tomarme un momento para hablar cómo es que Kevin pudo salir adelante. Para los que no estén al tanto, la sociopatía, si bien no es curable del todo, es tratable y es posible ser un ser humano funcional y social en la comunidad, llegando a ser relativamente estable emocionalmente. Pero, claro, eso, como cualquier cosa, no es un proceso sencillo. Lo ideal para tratar esto sería en base al apoyo familiar y a la terapia, pero, claro, Kevin no contaba con esas opciones por obvios motivos. Así que, para Kevin, ¿cuál fue su guía? Esta pregunta nos lleva directamente a supremacía alienígena, en particular el capítulo conocido como La Mina, el cual, entre sus múltiples momentos e historias, nos cuentan parte de su vida en el vacío entre la serie clásica y Alien Force, en específico, su relación con un personaje que marcaría la vida de Kevin de manera permanente. Warrel, un preso que vivía en una subdivisión de encarsecón, la cual lideraba en el vacío, lugar donde Kevin se encontraba viviendo por, bueno, obvios motivos en esa época. Suficiente, chico. Es hora de tranquilizarte. Oblígame. Sin entrar mucho en detalle debido a que no me gustaría alargar este video más de lo necesario, Warrel fue la figura paterna necesaria que Kevin siempre necesitó de manera bastante clara, enseñándole autocontrol y dándole lo que Kevin siempre necesitó, una mano amiga. Solo que, a diferencia de Ben, el cual también había ofrecido ayudar a Kevin, él no estaba relacionado a Kevin de ninguna manera, no teniendo ningún tipo de prejuicio o necesidad de mentirle, o, en sus propias palabras, burlarse de él. Haciéndole más fácil conectar con Warrel al ser un extraño total. Claro, dejando de lado su trágico final, la cual se irá para una sección diferente si es que se llega a mencionar. Aquí podemos mostrar cómo es la primera, pero no única, relación positiva de Kevin en esta serie, lo cual nos llevaría directamente a la que si bien no me atrevería a llamar buena persona o una relación sana bajo ninguna perspectiva, es innegable el hecho de que fue para Kevin un exo importante para soportar su tiempo en el vacío. Así es, estoy hablando como habrán podido notar por esa descripción de Arjit. Él era un cretino en esa época, pero yo y Kevin éramos amigos. Una mala persona que tuvo una relación tóxica y si le soy honesto, probablemente una de las más negativas de la franquicia. Pero aún así, es lo más cercano a la familia que Kevin tuvo por años. Su único nexo a la humanidad en ese momento y quizás sin Arjit en esa época no hubiera podido vivir tanto como lo hizo. Ambos se ayudaron mutuamente para poder salir del vacío e incluso viajaron juntos por años. Pero bueno, si bien su influencia negativa y aprovechamiento y abuso de él es un hecho que no se puede negar, que prefiero dejar para otro video, en vez de eso quiero enfocarnos rápidamente en otro personaje y el primero que podemos ver empatizar con Kevin en pantalla de hecho. Estás en un gran problema hijo, te estoy dando una oportunidad. Labrid es un personaje simple y sin realmente una relevancia real en la franquicia más allá de desatar los eventos de Alien Force como un todo empezando por su impacto en la vida de Ben siendo el detonante para que recupere el Omnitrix. Pero independientemente de todo esto, lo que realmente más podría resaltar sobre Labrid en esta época es, por más irónico que suene, su muerte. Si bien en su corta aparición Labrid dejó una marca importante en la franquicia, la parte más importante y el personaje al que se podría decir que más marcó en este contexto fue al mismo Kevin, debido a que sus sacrificios delegó a lo que sería el desencadenante final para la redención de Kevin en su enfoque en la vida y el que inició su vida como plomero de manera completa. Kevin, no hay dinero en esto, pero estoy contigo. Pero bueno, tras explicar esta situación de una manera clara, solo nos queda hablar de un personaje en la vida de Kevin que podría desatar un cambio en su vida, Gwen Tennyson. Pero en esta ocasión pienso ignorar este aspecto porque es un tema tan complejo y con tantos detalles y raíces en la franquicia que realmente siento que merece su propio video a detalle sobre las implicaciones de ambos personajes en la vida del otro y cómo se apoyaron mutuamente más adelante. Así que, dejando esto en claro, me gustaría continuar. Una vez, volvemos al punto principal del tema del video, el cual es la hipocresía. ¿Qué es lo que hace que el personaje de Kevin Levin a lo largo de esta temporada sea lo que yo llamaría un hipócrita? Es bastante simple de explicar, de hecho. Como pueden notar por lo que expliqué anteriormente, Kevin ya no es la misma persona que en la serie anterior. Aquellos huecos que habían sido creados por la falta de apoyo y amistades en su vida ya no existen. Ahora Kevin es una persona más completa con su inestabilidad emocional, siendo básicamente llenada. Claro, aún no estaba completamente curado y tiene múltiples problemas de personalidad. Estás muy obsesionado con las instrucciones de tu abuelo como para verlo. Pero también se puede ver cómo es que Kevin es una persona mucho más profunda y la verdad ya es un amigo de Ben y Gwen a este punto, sacrificándose por ellos en múltiples ocasiones. Podrás hacerme lo que quieras, pero Ben Tennyson tendrá el holopisor. Pero a pesar de todo esto, Kevin es incapaz de expresar esto de una manera natural, fingiendo y engañándose a sí mismo múltiples veces con sus objetivos reales. Bínalo, él era un criminal. He hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso, cosas que si tú supieras tal vez nunca volverías a confiar en mí. La próxima vez que te diga déjalo, déjalo. Bajo una conclusión rápida y simple a esta categoría, porque quiero proceder a los próximos temas, quiero decir que lo que hace a Kevin destacar tanto en este aspecto de su vida es como vive en un constante estado de negación actuando como que realmente no le importará la situación porque él mismo no se siente capaz de superar todos sus problemas por sí mismo y que realmente merece aquella redención. Pero bueno, pasando a un lado más positivo de Kevin y creo que llegando a lo que muchos recuerdan sobre él mayoritariamente, podemos pasar a la siguiente categoría. ¿Qué sucede cuando una persona con una moral alta, con unos valores que han experimentado ambos lados de la balanza se encuentra con algo que lo motiva a tomar acción? Eso es lo que veremos en esta sección. Kevin, el cual como se explicó en la sección anterior es una persona moralmente ambigua, con emociones y formas de expresar aquellas emociones de manera muy complicada, se ve en una situación donde aquella máscara simplemente ya no funciona. Debido a la nueva amenaza del personaje de Agregor, el cual si bien consideró un pésimo villano y probablemente el peor antagonista principal de la franquicia, en realidad tiene una conexión muy interesante con nuestro personaje, ya que el único punto de destacar de Agregor para mí es el impacto que generó en Kevin y más importante aún, su sentimiento de responsabilidad que le generó en esa situación, haciendo que decida hacer todo lo posible para detenerlo, llevando todo hasta la última consecuencia. Era Rad con él, se detuvo aquí para llamar a la nave. ¿Pueden ver en dónde lo esperaron los plomeros? ¿Invisibilidad? Sí. Al principio se puede asumir que simplemente se identifique con él por ser un osmosiano, aquella raza que en ese entonces se consideraba que existía. Y si bien esto es válido de muchas maneras, ya que realmente siento que esto fue parte del por qué, realmente el verdadero motivo por el que Kevin se veía tan obsesionado con atrapar a Agregor y demostrar su cambio como persona es porque él mismo se siente responsable por el mero hecho de que él le recuerda a sí mismo cuando era un monstruo. Realmente parecido a Agregor, nihilista y buscando solo su beneficio propio, con los rasgos de sociopatía prevaleciendo sobre todo. En cualquier caso se podría decir que Agregor es lo más similar que tenemos a un Kevin adulto si hubiera seguido por esa senda. Claro, ignorando por completo la existencia de Kevin 11.000, pero X. Sí, detente antes de que sea tarde. Mentiras. dichas por el poderoso para controlar la debilidad. Y claro, aquella obsesión lo llevaría a cometer una acción que bajo otras circunstancias pudo haber cambiado el estatus quo para siempre. Pero eso será para otro momento. Antes de pasar a eso, finalmente debo de mencionar su acto final en esta categoría. El cómo decidió sacrificar lo más importante para él en este momento, su sanidad mental, su futuro y más importante aún, sus relaciones. Un acto de autosacrificio que cambiaría todo. Pero por ahora, continuemos. Ahora mismo con la siguiente categoría para hablar de esto a mayor profundidad. Ahora nos vemos. Un monstruo una palabra interesante es un término que existe desde el mismo origen de la humanidad. Su contrario, aquello que está más allá de la humanidad. Puede ser tanto metafórico como literal. Un monstruo puede estar donde sea y ser lo que sea. Desde criaturas a lo que craftianas más allá de nuestra comprensión o aberraciones de la naturaleza. Pero realmente si me preguntaran qué es lo que yo llamaría un monstruo, aquello que yo considero un verdadero terror, algo que puede ser considerado la maldad encarnada, yo no necesito un demonio o una opción más fuera de la realidad. Porque la verdad, y por más contradictorio que suene, el verdadero monstruo, aquello que podríamos decir que vive para atormentarnos, somos nosotros mismos. Los humanos somos complejos, tenemos facetas y por más que lo intentemos, realmente no somos puros, no somos totalmente buenos, tenemos cosas buenas y cosas malas. No creo que existe el bien absoluto y por ende tampoco creo en el mal absoluto. No busco redención ni tampoco aceptación. No estoy diciendo que lo que crea sea absolutamente verdad o que sea mentira. Se puede esperar o pensar lo que se desee. Pero ¿todo esto a qué lleva? Nosotros somos nuestro propio monstruo. Esa sombra que siempre está a tu lado, esa voz que siempre te susurra cosas en el oído, ese pensamiento que por más que intentes ignorar siempre estará ahí, rondando a tu lado, esperándote, recordándote que no estás solo. Esta voz tiene muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos asumen que directamente es algo externo a las personas, el demonio, un arcángel o incluso algún tipo de posesión. Y yo no soy quién para juzgar las creencias ajenas, pero para mí, yo creo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas impulsándonos a ser diferentes, a actuar diferentes. no es nada más que la otra cara de nosotros mismos. Independientemente de si se cree en el cielo o en el infierno, en el bien o el mal, independiente de todo esto, yo solo sé que los humanos somos tanto nuestro mayor apoyo como nuestro mayor enemigo. Pero, todo esto, ¿cómo se traslada a Kevin? Bien, ya se comentó anteriormente sobre la vida de Kevin, cómo es que él es una persona complicada, sus demonios son mucho más evidentes para todos de lo que sería para una persona común. Pero Kevin ya no es así, él ya mejoró, él ya no necesita seguir aquellas voces. Y eso es cierto, la fuerza de voluntad y el deseo de cambiar es importante, nadie lo negará y definitivamente yo no seré la excepción. Pero, hay veces que ni siquiera, aunque el mundo entero esté a tu favor, que por más amigos, alianzas, relaciones o esperanzas tengas, simplemente hay veces que sucumbirás, que sin importar lo que suceda, te puedes quebrar. Eso no significa que no tengas salida, pero recaer es algo que nos va a suceder a todos tarde o temprano. Y en toda esta parte no he puesto una sola imagen descriptiva de fondo, y aún así estoy seguro de que todos aquí pudieran entender de qué estoy hablando, no es así. Kevin me enloqueció. La locura es relativa, claro, pero en este caso no encuentra mejor palabra para describirlo. por situaciones que estaban más allá de su control, un sacrificio era necesario y él corrió el riesgo. Como todo riesgo, se tienen que pagar las consecuencias. Poco en poco, a lo largo de cuatro capítulos, podemos ir viendo el deterioro mental de Kevin, perdiendo el poco autocontrol que quedaba y sucumbiendo ante aquellas voces que lo manipulaban y cambiaban a placer. Efectivamente, he de decir que Kevin en esa época era nada más y nada menos que un monstruo. Ignorando por completo todas las implicaciones y acciones de Kevin en este arco porque realmente siento que nuevamente este merece su propio análisis a futuro, se debe mencionar cómo es que a pesar de todo lo sucedido y, claro, la importancia de Gwen en su posible recuperación, la cual, si bien no es parte del video, me veo obligación moral de aclarar, esto es ficción. Aquí Gwen tuvo suerte de poder ayudar a Kevin, pero la verdad es que en el mundo real esta situación rara vez tendría un final feliz. Así que si se identifican de cualquier manera con Gwen o Kevin, cabe recalcar que simplemente a la hora de buscar ayuda está bien apoyar a otros o ser apoyado, pero uno debe ser capaz de lidiar con los problemas por sí mismo y la codependencia extrema no es buena. si una persona es mala para ti o tú eres malo para una persona, lo mejor que uno puede hacer es autoreflexionar y decidir qué es lo que quiere hacer. Esto, nuevamente se los repito, es ficción. No pueden esperar que alguien más venga a salvarlos. y si quieren algo realmente clave para recuperarse de cualquier tipo de trauma, ustedes son lo necesario, no otra persona. Pero, volviendo al tema del video, como bien mencioné, Gwen no será tratada en este video porque su relación merece un video propio. Pero, hay otros personajes que fueron claves en la recuperación de Kevin. Primeramente, Darkstar en un aspecto más técnico que realmente no pienso elaborar porque ya tiene su propio video. les recomiendo verlo si así lo desean. Y también, me gustaría hablar sobre el que considero la segunda relación más importante de Kevin en todas la franquicia en su propia categoría. La persona que ha estado con Kevin en todos los aspectos posibles. Y sinceramente, la que yo diría que lo conoce mejor que nadie. Creo que por esta descripción ya saben de quién estoy hablando pero, por si acaso, estoy hablando de Benjamin Kirby Tennyson. o simplemente Ben 10. Enemigo, aliado, amigo y aún más importante, hermano. Las relaciones son algo curioso. Somos una raza social. Vivimos por la comodidad y aprovechamiento de otros de manera que sea un modo sustentable de que aumenta común porque así hemos evolucionado. Pero como bien se mencionó muchas veces a lo largo del video, las personas somos complejas. Evolucionamos, cambiamos, nos adaptamos y no hay mejor forma de ejemplificar esto que la relación de Kevin con Ben Tennyson, la cual, como podrá notar, será hablada en la siguiente categoría. Pero, como conclusión rápida de este tema, he de decir que si bien todos tenemos nuestros monstruos y como bien mencioné, nunca se irán del todo. Siempre nos recordará nuestros errores y defectos y el daño que podemos hacer. Eso no significa que dejemos de vivir y luchar por las cosas buenas. Por más ocultas que estén, por más tenues que se vean, siempre están ahí. Y si no las hay, si de verdad no tienes a nadie que esté a tu lado al final, no lo necesitas. Tú mismo puedes ser feliz. El amor propio es todo lo que se necesita para hacerlo. Y solo porque sé que esto no se dice lo suficiente y aunque no los conozca ni ustedes a mí, la verdad es que son importantes. A su manera, todo el mundo lo es. Y realmente, solo sé que es necesario decirlo más a menudo, pero si te quieres a ti mismo, es todo lo que necesitas para poder superar cualquier problema. Pero, con esta pequeña reflexión terminada y volviendo al tema del video, podemos pasar a la última categoría. Un título interesante, pero, a diferencia de otras ocasiones que he hablado sobre esto, realmente no tengo un motivo complejo para ponerlo, más allá de que ambos personajes se han referido al uno del otro como hermano anteriormente. y la verdad, creo que es una definición bastante acertada. ¿Qué es un hermano? No es algo tan simple de definir como lo sería la definición de un monstruo o un sociópata. Un hermano puede tener muchos significados, buenos o malos. No les aseguro que comparten mi opinión en este tema al ser muy subjetiva. Yo mismo no me considero un buen hermano mayor o menor, así que no soy quien para opinar en estos temas. Pero un hermano, a fin de cuentas, es el inicio de todo. Ese es el lazo que dos personas deben tener que sin importar cuánto se tense, cuánto falle una de las dos personas, la otra siempre esté lista para darle la mano al final. Un apoyo incondicional para protegerse, amarse y ayudarse. Siempre que haga falta darán lo que necesita. No siempre necesitan estar de acuerdo y podrían discutir. Pero aún así, al final del día, siempre estarán bien. No importa mucho lo que suceda, no hay mejor manera de describir el lazo de Kevin y Ben que esta. Es bastante complicado con este título más allá de la sangre, pero realmente creo que se lo merecen. Ambos han tenido un origen muy difícil peleando entre sí por motivos múltiples, claramente la mayoría culpa de Kevin, pero aún así, realmente se nota como con los años, su relación fue mejorando, ejemplificado muy bien por los flashbacks de Omniverse y la amistad que formaron al inicio de Alien Force. Y claro, siendo expresado muy bien y de la mejor manera posible en el arco de las raíces. Ben es como mi hermanito, aunque a veces no lo merezco. Arco, el cual si bien no exploraré a profundidad ni explicaré de qué trata porque me parece redundante y ya tiene su propio video. Cabe decir que tanto Ben como Kevin son el nexo conductor de toda esta saga donde podemos ver como Kevin fue capaz de olvidar su misión y sus objetivos por algo tan simple como un amigo. Kevin fue a toda esta guerra sin cuartel y estaba preparado para enfrentar a las raíces totalmente solo, tanto por su sentido de responsabilidad por los niños amalgama y para proteger a Ben queriendo acabar con todo esto él mismo. Y claro, si bien eso tuvo un mal final es importante no olvidar cómo es que Kevin hizo todo esto por Ben incluso logrando dominar su mayor problema solo para salvarlo. Simplemente una relación que considero perfecta. Pero bueno, creo que esto resumiría bastante bien todas las capas de personaje de Kevin y ya no hay mucho más que valga la pena mencionar obviamente dejando de lado los momentos importantes de su personaje que prefiero dejar para cuando se haga un análisis más en forma de aquellos capítulos. Así que creo que por ahora esto sería todo y podemos pasar a la conclusión. Kevin, un personaje interesante claramente con muchas capas y complejidad. Es imposible tratar de escribirlo de una sola manera él tiene su propia forma de ver las cosas y tratar en base a ellas. Tanto como héroe, víctima o victimario es un personaje único en la franquicia donde sus interacciones son lo que podríamos llamar el corazón de la franquicia. En algunas partes del show siendo el personaje más consistente e importante en el lore de la franquicia incluso me atrevería decir que su importancia y relevancia excede la de Ben por momentos. Pero bueno, sinceramente en esta conclusión no queda mucho más que añadir. Personalmente siento que ya hable sobre todos los puntos importantes de Kevin en esta parte exceptuando un aspecto que no encontré la manera de meter que es el alivio cómico que él representa para el show. Eso prefiero dejarlo para cuando se hable más de su relación con Gwen ya que yo personalmente lo tomo de manera que parezca que adoptó el sentido del humor para tratar de impresionar a Gwen pero ya explicaré eso cuando salga su video. Dejando de lado eso y finalmente dejando en claro que esto no tiene la intención de ser un video análisis de cada aspecto de Kevin y más que nada un video hablando sobre varios aspectos de su personalidad creo que es la hora de despedirnos. Muchas gracias a Mate1909 por ser un miembro de nivel 4. Recuerden que pueden hacerse miembro si lo desean para solicitar un video en particular como es el caso de Mate que pidió un video analizando a Max Tennyson el cual se hará en algún momento y nuevamente lamento el retraso con ese video Mate pero he estado muy ocupado con múltiples proyectos como este video y bueno dejando en claro que el video de Max Tennyson está pronto a salir probablemente después del video de un iso antes del mismo quiero decirles que esto es todo por ahora espero que hayan disfrutado de este video que es un poco diferente a lo usual ya que quería tomar una temática un poco más seria y hablar de varios conceptos yo debo despedirme por ahora fue un gusto y nos veremos pronto dejar en los comentarios su opinión compartan si les parece bien y esto es todo por ahora hasta otra adiós un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video.